Bueno, casi todas las semanas tenemos junta en coordinación con las autoridades municipales y estatales en cuestión de la seguridad de aquí del municipio y lo que platicamos o lo que conversamos es la cuestión del seguimiento de las denuncias y bien es cierto que tenemos ya el CODE y la unidad de investigación aquí trabajando también es importante por parte de la ciudadanía no nada más presentar una denuncia sino darle seguimiento a la misma una vez que ya les abrimos las puertas por parte de la Fiscalía General para efecto de darle seguimiento y la atención temprana a la víctima que para eso está abierto el CODE las 24 horas también es importante por parte de nosotros darle seguimiento a la víctima tenemos contacto con ella en cuestiones de robos en específico que es el tema de hoy de esta junta es que nos apoyen también ellos para cuando sean requeridos por parte de nosotros si bien es cierto que una llamada telefónica, una visita por parte de nosotros de los elementos de la ministerial los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende también por el civil que está participando con nosotros que nos puedan apoyar en lo que les vayamos a ir requiriendo dependiendo del asunto de que estemos por ahí tratando Sí, es un poco complicado para nosotros poderla estar localizando o si la ubicamos ellos no quieren darle seguimiento por diversas cuestiones pero bueno para eso está la Seguridad Pública que les brinda el apoyo por parte de la Fiscalía de nosotros también les damos medidas de protección para saber si es necesario o se requiere alguna medida adicional nosotros estamos para apoyarlos entonces sí los invitamos a la ciudadanía que confíen en las autoridades y en el trabajo que están haciendo Bueno, es la reunión del grupo de coordinación donde aquí nos reunimos con las frecuencias que ustedes ya conocen con las autoridades que participan en nuestro municipio precisamente para ver cómo se va moviendo la incidencia delictiva y cuáles son las estrategias que estamos utilizando a la hora